Desde que tú apareciste hoy mi vida se arregló Porque cuando tú me viste tu mirada me contivó Y ahora yo te voy pensando a donde quiera que voy Y yo no puedo dejarte porque por ti siento amor Y ahora soy yo el que no puede estar sin ti No puede caerme de tu lado corazón Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Sé que no soy perfecto pero lo intento por ti No sé por tanto cariño y en verdad te lo agradezco Gracias, gracias por existir Tú eres única princesa y por eso te quiero hacer En mi corazón entraste y no te dejaré salir Como nunca me flechaste y me vuelvo loco por ti Eres tú quien provocaste este sentimiento en mí Y ahora soy yo el que no puede estar sin ti No puedo dejarme de tu lado corazón Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Sé que no soy perfecto pero lo intento por ti Gracias por tanto cariño y en verdad te lo agradezco Gracias, gracias por existir Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.